Justamente tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Montesinos Hernández, el es director de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para contextualizar, para profundizar sobre este grave flagelo que se padece en la sociedad mexicana y en todo el mundo. Cuéntenos, por favor, cómo actúa la Policía Cibernética en estos casos y en qué situación nos encontramos. Hola, qué tal Omar, Pati, muy buenos días a todos, su auditorio, muchas gracias. Mira, en efecto, este fenómeno de acoso, digamos que ha existido por muchos años, es una práctica que entre jóvenes y también entre adultos, digamos que históricamente ha ocurrido, sin embargo ahora con el auge de las nuevas tecnologías se ha transformado, digamos, de un acoso físico o que antes, en vez de ocurrir solo en el mundo físico, ahora también se ha transformado o se ha pasado a un mundo digital, por lo tanto se ha pasado, bueno, ahora se nombra precisamente como ciberacoso, también llamado ciberbullying. Este acoso precisamente se da entre jóvenes, en muchos casos, en el que se busca precisamente sacar algún tipo de ventaja, molestar, hacer, digamos, algún tipo de presión psicológica, emocional, que va dirigido a una persona en específico. No solamente existe, digamos, bueno, este es algo llamado ciberacoso o cibergrooming también. El cibergrooming consiste en el acoso, por ejemplo, por parte de un adulto hacia los jóvenes. Juan Carlos Montesinos, pero ¿cuáles son estos factores que pueden llevar a las autoridades, en el caso de la policía cibernética, a determinar que se trata de un delito? ¿Y qué es lo que hay que hacer de forma inmediata para protegernos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Inicialmente, los adultos son, digamos, en la primera alerta que nosotros invitamos a que estén muy presentes. Un joven, cuando es acosado, inmediatamente tiene un cambio emocional, se vuelve más retraído y empieza a tener un cambio en su comportamiento. Los adultos, los padres de familia, los… ¿Sí? Sí, discúlpeme. Sí, le estaba diciendo. Bueno, es muy importante aquí que los adultos tengan un importante… Una vigilancia, ¿no?, permanente con los hijos, especialmente. Sí, exactamente. Una vigilancia muy importante, precisamente para que nos notifiquen. Hay muchas formas de comunicación que pueden tener los padres de familia o incluso los jóvenes de comunicación hacia nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Cómo puede ser el correo electrónico o el Facebook? Perfecto, Juan Carlos Montesinos, gracias por estar con nosotros en México al Día y hablarnos sobre este tema que a todos preocupa. Muchísimas gracias. Que te haya muy buen día. Igualmente, hasta luego.